The World West Bueno señores, estamos aquí en la 34 West West 34 Street Con 11 Avenidas Avenida Avenida Y miren uno aquí impresionado con este edificio En cristal Todo una belleza ¿Qué será? No sé de qué se trata ese edificio Si alguien me ayuda A identificar De qué se trata ese edificio Sería sumamente interesante Y este nuevo Que están construyendo todavía no está listo ¿De cuánto piso tendrá ese? No sé ¿Cuántos niveles tendrá? Y miren este aquí Y este tiene entonces como algo Como que lo interrumpe Miren Que eso es parte de la arquitectura moderna De los nuevos edificios que vendrán Que motivan Que motivarán a muchos estudiosos A venir a conocer Y a disfrutar Y a ponerse en contacto Y a ponerse en contacto Miren este Este También es sumamente interesante Y sencillo Es simplemente Que usted lo ponga En su agenda Lo ponga En su En sus metas A lograr y a conseguir Todo es posible Todo es posible No ponga No se ponga Límites No se ponga Obstáculo No se autodescalifique Todos podemos Venir a disfrutar De esta ciudad Y poder Ponerse en contacto Con el movimiento Luego de esta pandemia Luego de todo esto Que hemos vivido Usted debe también Darse la oportunidad De viajar Y conocer Aquí La 34 Con Décima Avenida Y aquí está cerca También Otro edificio Bien Que está Provocando Que mucha gente Se acerque Y comience a tomarse Fotografía Y todo eso Allí en el fondo Está también El río Y ahí también Se coge El ferry En el fondo Allá El ferry Y usted puede también Conocer Y ver la estatua De la libertad Pero nos quedamos En este edificio De cristal Completamente Es sumamente Impresionante Hermoso Y bien Llamativo Sobre todo Todo en cristal Miren Pero no sé Qué Quién me ayuda A entender Es como Yo creo que Un estadio Es algo Que tiene que ver Con deporte Sí Ahora recuerdo Quién me ayuda A identificar De qué Este edificio Este edificio Bien bonito Y bien agradable Que es reciente En la ciudad En la ciudad De Nueva York Recordarle Como siempre Señores Sin fraudes Si se puede Viajar Con la mejor Actitud Positivo Y con Dios 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 Y con Dios